Continúa. A María. Pues está complicada. Le puede ser a la 13. Ahí está la 13. Está más fácil. A tu izquierda. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 acercándolos sí, no está de es que hay un para ese pero está difícil está bien creo que ahí sí le das pegaste otro es que sí está difícil ahora voy sobre esa sobre la 3 o sobre esta yo metí razón era un poquito más o menos por ahí van por ahí van ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? aquí hay capas sale otra vez ahí se pone aquí vamos a pasar es tu turn son mi son diría Darth Vader amarilla naranja sí tienes 3 para ganar acomoda la segunda buen intento un poquito si por ejemplo entraba esa es a favor mío sí sobre esa ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? cerquita de no es aquí es este es este es este gracias bien sí Alex ha sido está sobre los oscuros ¿verdad? su especialidad y apenas un razoncito una caricia a la bola y Fer tiene opciones hasta el 5 hasta el 13 claro y rebotó muy bien vamos a ver si ese 7 ya se deja con sentir así así es más más muy más 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 muy y 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 el papá de los pollitos diría mamá yo soy la mamá de los pollitos y 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 o de regreso pero no está difícil pero bueno tú inténtale pero ves por poquito iba a entrar allá y ahora Alex pues tiene una ahora sí bien papita puedes hijo puedes hijo bien bien ah no necesitas ya mejor si ah que buena buen intento buen intento así Alex si hago te dejo un poco fácil el panorama bueno no fácil pues pero y y y y se negó entrará y tienes dos vamos a ver vamos a ver esa tiene grado de dificultad y ahí está en la siguiente entra esa vamos a ver se regresó y ahí va buen tiro que se pinta para que entre y el juego se ponga más emocionante al final al cierre Híjole Se negó a entrar esa bola nuevamente Vamos a ver Sí Ah, qué buena Muy bien, en segundo lugar, Fer Sí, muy buen juego Ahora, todo Es el que gana Ok Me parece bien Va a ser más fácil este, ¿verdad? Así, todo, excepto el ocho, ¿verdad? Ok, muy bien Aquí está la Triangle Sí